Seleccionamos a 16 bailarines de breakdance de toda la Argentina, donde no consideramos que son los mejores, pero sí consideramos que son buenos bailarines de breakdance y también dimos 3 vacantes por cada bailarín seleccionado, donde cualquier persona de la Argentina se puede anotar contra ese seleccionado, o sea, por seleccionado hay 3 vacantes, así que imagínense toda la cantidad de competencias que va a haber en un día y rápidamente. El ganador del desafío total, o sea, el winner de la competencia, va a ser calificado para la Fútbol 2 2013, que vamos a realizar en febrero, que es un evento donde lo vamos a hacer dos días, va a ser sábado y domingo, en el mes de febrero, y ese evento va a ser internacional, donde van a venir cantidad de personas de distintos países, tanto de todas las provincias de Argentina, como ya nos pasó en 15 de abril de 2012, que se realizó la Fútbol 1, donde vinieron cerca de 700 personas, y bueno, también de todo el país y de muchos países. Y es el 25 de noviembre, en Buena Junta, los esperamos a todos, cualquier persona que quiera venir, cualquier persona que quiera competir, los esperamos acá, está la abierta descripción para cualquier persona, el correo es strike-rabbit, strike-rabbit, arroba-hotmail.com, si se quieren anotar, quieren cualquier información, también estamos en Facebook, battle-strike-rabbit, ahí nos pueden ubicar, pueden preguntar cualquier cosa, pueden entrar y mirar todas las cosas que informamos todos los días, la entrada va a estar 40 pesos en puerta, 25 pesos con la cédula verazateguense, y bueno, ya vamos a estar dando información en el Facebook, por correo, y bueno, en muchos otros lugares donde estemos vamos a estar dando información acerca de las anticipadas, que también van a estar más baratas. Represento a Estúpidos Panky Crew de Verazategui, soy parte de Real Astrak, sociedad anónima, productores de eventos de hip-hop, y representamos toda la cultura. Estúpidos Panky Crew de Verazategui, yo creo que es este serie,